Que tenga el teléfono de la policía, que lo llamen, por favor, que lo llamen. Mirá, hay niñas, niños, heridos, muy malheridos están. Muy malheridos. ¡Oh, Dios! A veces que se fue un para atrás, o algo por el destino. Mira esa niña, mírame. Dios mío. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿El salmión iba para arriba? Sí. ¿Se le volvió? No. ¡Ay, niña! Mira, mira. Mira, señora, llaman a la policía. Llaman a la policía.